Música Que hay mi comunidad sick Mis queridos hermanos de la comunidad Así que bueno estamos en el Capítulo número 2 de esto que es Metro 2033 Este afamado Juego y aquí bueno aquí nos quedamos Entonces vamos a darle luego 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 a la guerra No manches Probollerista aquí ni tengo puerta Mira entran como si fuera a su casa Acabas de que hay castuchos de calidad militar Ok Supuestamente la calidad militar es mucho mejor Que la casera Ok Este es mi diario, mi guía Mis apuntes donde están mis objetivos Muy bien Parece que Si te desorientas Olvidas Ok Ok Así Y ya puedo ver con la brujolita que tiene ahí Ok Uy Bueno espérense Tengo que tocar mi guitarra antes de irme Mira está aquí están los libros De hecho este juego Primero fue Fueron unos libros Y no me crean tanto Pero creo que también hay unos cómics Bueno Libro de arte y eso Pero está muy interesante Muy 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 Y no me canso de decir Que es altamente recomendable Mis chavos ¿Esa música? Estoy harta de esta mierda No sé cómo lo aguanto Ya me decía a mi madre que me apartara de ti Que no me convenías Demonios No te callarás nunca ¿Cómo? Demonios Debería haberse apartado de quien eres La enseñaremos Así se pondrá muy contenta Va a ser una gran sorpresa para ella hijo Vale Dibujaré una Ok Papá ¿Cuándo va a volver mamá? Pronto No Entonces Va el de falta y me suelta Nena Si mi esposa cocinará como tú Sería el hombre más feliz del mundo Bueno Supone que es puerco ¿no? Perdón si no hablo mucho Pero es que Hay tanto ruido aquí Hay tanto Por lo que poner atención Ambusteros, hipócritas, traidores, todos ¿Qué? ¿Me estás llamando basura? Pues sabes Oh Alguien está teniendo sexo Oye Oye ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa compañero? Ah Eres tú Artío Déjame descansar un poco ¿De acuerdo? Pronto me tocará montar guardia Va ya está Ya está Ya estás Oye Los túneles del norte Pasarán a estar controlados Por millares militares combinadas Todo un avance En la defensa del sistema de metro Un especial de buena voluntad Las tropas de Riga No sé si tenía yo que salir por acá La otra vez entré por acá Ok La otra vez entré por acá ¿Y eso qué es tú? ¿Qué pasó? Mueve el culo hasta acá Oye Oye Hola Artión ¿Necesitas armas? Claro Bien Echemos un vistazo Échale Échale Metralleta calibre 5.45 Fabricada en la armería Es imprecisa Y se calienta como un demonio Por eso la llaman La bastarda Que imbécil A ver dámela Dispara ráfagas cortas Artión Llévate también un poco de munición Puro casero ¿no? Ten un cargador universal Para cuando se agote la batería Ok Y una máscara de gas Póntela en las zonas radiativas Botiquines del ejército Por si acaso Ok Listo amigo Ya estás equipado Si quieres Prueba tu arma en mi campo de tiro Si procura No arriesgarte Ajá Oh no 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 seas imbécil Quítela ¿Con cuál era? Ok A ver Cabeza Es todo Es todo ¿Qué hace aquí el Jason? ¿Este quién es? Teddy Muere A ver Una botellita A diez No que es imprecisa Mi chavo Mira Ah Ah eso te referías Bueno Apuño 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 No 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 Bueno Según yo Nada más Ahorita Se quita Ok Nos vemos chavo Es mi peloi Bueno Ese es un yo Tengo que regresar aquí Donde es este cuate Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde? ¿Tú? No Vendo Compro ¿Dónde coño era? Ok Gracias, gracias compadre Gracias A ver Voy a venir de chismoso Las demás ciudades No contaban con el ¿Qué pasó cuate? ¿Qué estás contando? San Petersburgo No ha sido soberbia En la catedral Y el almir Esto es junto a la hoguera ¿No? Recuerdo las noches De verano En la avenida Nevsky Prospect Con su gente Noches junto al Al fuego Junto a los frijoles Sí, sí Ya me voy Porque si no Hay que avanzar Esto Si no se les va a ser tedioso ¡Hola! ¿Cómo estás? Tienen que ahorrar Mi chavo ¡Sergéi! Vamos hijo ¿Listo para ser? Claro Bien Quizá hayas oído Que nuestra estación Pretende aliarse con Riga Vamos a mandarles Un par de vagones Con ayuda humanitaria Armas y equipo diverso Tú cuidarás de este cargamento Será un viaje corto No debería haber muchos contratiempos Ahí estás Artyom Una cosa antes de salir Sé que admiras a Hunter Era como un padre para mí Diferente Son temerarios Incluso violentos Por naturaleza No ganarás nada Haciéndote el héroe Así que procura No buscarte problemas Lleva la caravana a su destino Y vuelve a casa Lo antes posible Adiós hijo Adiós hijo Bueno ¿Y no tienes Vas a dar nada? Munición Un arma de chida ¿No? Luego Supongo que es para acá Miran los chachos ¿Qué onda chavo? Vas a unirte a la caravana Claro morro Buena suerte entonces Te lo has conocido eh Aguas ¿Por qué no nos echas una mano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Era una broma Acción aquí Muévete Ahora te reviento eh Abusado 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 Estoy viendo ¿Qué pasó sargento? Saludos bien ¿Saludos bien? ¿Quién dice eso? Preparado Pues vamos Más listo que un calcetín puesto Eugín Me olvidé de un cambio De calzoncillo Esto ya puedo regresar Sí precisamente ¿Puedo unirme? Claro pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca De vez en cuando Puedo hacerlo Eh Pues vamos Agurero eh Muy bien Suerte para los que se quedan En casa Y para nosotros Ah pues sí Que no nos pase nada Pues eso es Pedro Mi chavo Pero ve Menos Mientras dure el viaje Será divertido Uy Esto ya me dio miedo Huele Mejor todavía ¿Verdad? Ay 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 Se imaginan Estar así Va Era la primera vez Que abandonaba La seguridad De mi estación Me preocupaba No haber sido sincero Con mi padre adoptivo Yo no volvería Directamente Desde regal Pero Hunter dependía No manches Imagínense O sea Bajar así A los túneles Al metro Ya sabiendo Que hay unas ratas Ahí mutantes Y Te puede salir El hombre chango Y así El hombre El hombre diarrea Ahí también está Oh no 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 Ok bueno Dime Dime ¿De dónde eres? De Riga Estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces seguro Que has viajado mucho Oh Lucita Gracias compadre Gracias compadre Eh mi cargadorcito Para mi luz es otra Ok ya Despacio chicos Una caravana militar Está atrapada Cerca de Alexeyebskaya Se ha derrumbado Un túnel Hay que tomar El túnel de emergencia Que rodea a Alexeyebskaya Como Alexeyebskaya 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 ¿Es eso? Tendrías que elegir El túnel difícil Bueno Es un túnel normal Puede que no Muy bien iluminado Tuve que atravesarlo El mes pasado Y No sé No me gusta Eso es todo Ay Ay Ya está muy gastado Eso mi chavo Ya está muy gastado Ya está muy gastado Eso Si Si Seguro Ay ¿Por qué sacas el cuchillo? Sacan la Perrona ¿Cuántos tenemos? 70 Ok Es una rata normal O una rata normal Ok Vamos bien Vamos bien Shhh ¿Es una rata mutante? Cállense Cállense Shhh Bien Ayudaré Así llegaremos a Riga En un instante Ahí se Cállense Ellos ¿Quiénes son ellos? Mira ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Vo Vo 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 Fantasmas ¿Qué hora? No manches No sigas la luz No sigas la luz ¿Qué pasó? Por aquí Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta graza Hay que eliminarla Cuesta lo que cueste ¿Eres tú, Hunter? Oh God ¿Nig? ¿No es verdad, nigg? Y el abrazo Del gorila Ah, no manches Ah, mis oídos ¿Qué? ¿A mí no? No manches Se lo quebraron Al compadre No, antes ni 10 minutos Que acabo de salir El campamento Ya no se dieron S*** Después en las partidas De De Halo 5 Apenas sales Y ya Ya te mataron Jóvenes Jóvenes Qué demonios está pasando Mierda Ok, ok Despertad muchachos Despertad por el amor de Dios No, dio un disparito Ah, no, eso no, no No fue bueno ¿De dónde vienen? Bueno, vienen por acá Viene el chango Se va a subir Se va a subir Se va a llevar a una Mátalo Tonto Oh, no, no Mátalo, mátalo Mátalo Toma, toma Esos dos filetazos Esos dos filetazos Oh ¿Qué? Ay, ay, no puede ser Me las das sin cargar Oh, nuestro compañero Disparo, imbécil Oh, me quedé solo Ah, no Adiós, adiós Sí, 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 sí ¿Cómo quieres que la conserve? Ya, 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 ya Ya, ya Ah, dale, 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 imbécil Ya, ya, ya No manches ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios? Ah, aguas El chango, el chango Amigos, no ¿Por qué estoy solito? Tiene que ser Tiene que ser Casual aquí, ¿no? Que te tiran del vagón No vengas a molestar No vengas a molestar No vengas a molestar, rata Oh, yo, yo Mira Tengo algo para ti No me dejen ah que guardaban la munición verdad no manches pude ver este perdón también tenía esta fuck no manches no no manches no manches la estación de riga sólo era la primera parada de mi viaje pero la caravana se quedaría allí por lo tanto antes de separarnos bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido el vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta polis pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero que bien que bien que bien que bien bueno un capítulo muy 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 excitante muy lleno de suspenso acción de todo y con esta cancióncita tan sublime aquí casual bueno me voy a despedir este capítulo espero les haya gustado vamos a ir paso a pasito si es algo largo pero tampoco quiero aburrirlos con unos capítulos muy largos y también para que se puedan subir más rápido y pueda seguir más rápido y así sucesivamente entonces nos vemos hasta el siguiente capítulo y yo creo que eso es todo por mi parte así que nos vemos señores señores niños y niñas nos vemos hasta el próximo capítulo chao chau